El proyecto se llama Emprendete, surge un poco porque sabemos que emprender es un proceso largo, que se inicia de a poco, que es un proceso que lleva tiempo y que hay que animarse. Y nosotros admiramos mucho a aquellos que se animan a este desafío y más aún a los jóvenes que se animan, que tienen esas ganas de innovar, de crear y que se animan a apretar el acelerador y darle, arrancar. Bueno, y lo que se pudo, lo que se puede ver y también lo que están difundiendo, digamos, para introducir un poco esta charla, digo que hay muchos jóvenes que han comenzado a emprender y hay muchos aquí en Justina No Pose, ¿no? Sí, hay muchísimos y este, bueno, es un espacio que se da en las redes, que justamente es también para animar y alentar a aquellos que aún están con miedo o que no se animan a dar ese paso y arrancar. A través de nuestras redes, del foro, todas las semanas presentamos a un emprendimiento diferente, incluso aquellos que aún no se han inscrito y han completado el formulario pueden hacerlo. Es como una vidriera para mostrar todos los emprendimientos de jóvenes, donde pueden contar cómo surge ese emprendimiento, mostrar sus productos o lo que hacen y también al final damos un mensaje a aquellos, justamente para aquellos que necesitan un empujón, digamos. Yo y todos, aquellos que por ahí emprenden, saben que es muy, que se valora mucho esto y que sirve mucho. Bueno, muchos jóvenes han comenzado a emprender durante la pandemia, digo, esto es una realidad con la que se pudieron encontrar. Sí, muchos de las respuestas dan eso, que empezaron o este año o el año pasado, a través de su tiempo libre porque querían adquirir algo de dinero propio o muchos porque también invirtieron su tiempo libre en hacer cosas que les gustaban y bueno, y también aprovecharlo, de una manera. Bueno, Nico, ¿cómo tienen pensado también este proyecto futuro, digamos, seguir conociendo diferentes emprendedores semana a semana? Sí, por ahora arranca, o sea, ya pasaron tres emprendedores, tres emprendimientos diferentes, la idea es que toda la semana se va a publicar uno nuevo. También cada emprendedor pone algo de su emprendimiento, un producto o lo que realice para un sorteo. Entonces está bueno que pasen, que participen, que conozcan la historia que hay detrás de cada uno de esos emprendimientos, que participen del sorteo y que todas las semanas conozcan a uno nuevo. Bueno, bueno, ¿cómo es la selección de estos emprendedores? ¿De qué manera la realizan desde el Foro de la Juventud? Sí, se le envió un formulario a todos aquellos que conocíamos y también pusimos en nuestras redes para todo, era abierto para quien se quería inscribir. A través de ese formulario los diferentes emprendedores respondieron algunas preguntas y todas las semanas vamos seleccionando a uno, no hay una preferencia, se selecciona a uno y se comparte. Bueno, la idea es que también se vayan mencionando diferentes emprendedores, ¿eso también le suma a este proyecto, que la comunidad colabore? Diferentes emprendedores y muchos también que no se conocían, que a uno los va conociendo y va aprendiendo la realidad que hay detrás de todo eso. Y se valora un poco más también el trabajo, que es mucho por ahí. Sí, sí.